¿Es este el planeta que queremos? ¿Son nuestros consumos sustentables? ¿De qué manera garantizar que la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo se respete a lo largo y ancho del país? ¿Cómo avanzar en el cupo laboral trans y travesti, incluso en el sector privado? ¿Se pueden pensar distintos usos del cannabis desde una mirada desprejuiciada y contemporánea? En definitiva, ¿cómo construimos un mundo más habitable y accesible para todos, todas y todes? Desde la Casa Nacional del Bicentenario, nos proponemos reflexionar sobre estos y más debates urgentes. Este mes haremos un especial Ni Una Menos, y para eso nos visita Barbie Recanati, música, productora de rock y autora del libro Mostras del Rock. Bienvenida, Barbie Recanati, música, productora de rock, también autora del libro Mostras del Rock a la Casa Nacional del Bicentenario. Gracias por venir y participar de nuestro ciclo de debates urgentes. En esta entrega vamos a hacer un especial Ni Una Menos, que es un concepto que surge en 2015 así con un consenso mínimo de que no nos maten más por el hecho de ser mujeres, pero que año tras año se le van cargando nuevos significados. Como siempre en estos debates tratamos de abordar las temáticas desde diferentes ejes y me parece súper importante para abordar Ni Una Menos el eje cultural, porque creo que el ángulo cultural es el que nos permite intervenir en el sentido común y de algún modo, por ejemplo, que se comprenda que un femicidio es el punto más alto de violencia contra la mujer, pero que hay un montón de otras violencias solapadas, silenciosas, debajo de eso y que después son las que van a permitir el caldo de curtivo para que pase lo más grave. Entonces, una de esas violencias más silenciosas es ocultar a las mujeres y ni hablar a las trans, travestis, lesbianas, de las historias. Y la historia del rock no fue la excepción. Así que lo primero que te quería preguntar es cómo fue el recorrido para realizar primero el podcast y después el libro, Mostras del Rock, editado por Ediciones Futurock, que es hermoso y no lo traje, así que lo lamento, y que se propone rescatar esos relatos borroneados, solapados y traspapelados deliberadamente por la cultura del rock, como bien dice Paula Trama en La Solapa, de La Contratapa. Fueron dos procesos distintos, pero con un montón de puntos en común. Creo que el punto en común más grande es porque yo fui descubriendo mucho a través del proceso. No volqué lo que sabía, sino que a partir de lo que sabía fui encontrando un montón de cosas que no sabía y eso también se volvió muy político en el camino porque cuando yo empecé a hacer el podcast la intención era hacer un podcast sobre mis referentes femeninos en la música, si se quiere, en ese momento. y yo siempre me consideré como una persona muy melómana y siempre soy como la persona que sabe de música en la habitación. Entonces consideré que iba a hacer un podcast sobre lo que ella sabía y en un momento por accidente me encontré con la historia de Mami Smith y a partir de ese momento se me empezó a abrir un mundo de si yo no conozco estas historias y estas historias son tan importantes para la música como prácticamente la invención del rock o la primera grabación de un blues que fue la invención del rock o la persona que educó a Chuck Berry o cómo puede ser que sepa tanto de rock y no sepa estas historias. Y si yo no sé estas historias, como las personas que yo pensé que sabían un poco menos que yo tampoco lo saben y las personas que... y se me empezó a armar como una tormenta en la cabeza de... como de urgencia por contar algo y ahí el podcast se transformó un poco más en historias esenciales para que lo que vos conocés de música exista. Entonces es como, bueno, vos conocés... a vos te gusta Ricky Martin. Bueno, vamos a encontrar por qué lo que vos conocés de Ricky Martin no existiría si no fuera por esta artista y... y así comenzó como el gen de Mostras del Rock y... y después cuando surgió el libro fue casi como lo mismo por dos porque dije, bueno, vamos a llevar el podcast al libro que era la idea original de Ediciones Futurock, ¿no? como vamos a transcribirlo y... y cuando me puse a... a transcribirlo me puse a encontrar con muchas más historias. Como Bafi Sainte-Marie, yo no la conocía en absoluto y... y se transformó como... una de mis historias favoritas del libro, una de las historias más completas de la primera mujer que dio la teta en televisión, la primer artista que... como indígena que... luchó por la primera y la primera y la primera y la primera y la primera y... y yo no la conocía en absoluto. Con millones de escuchas... tanto en Spotify como millones de ventas de discos en su época. Entonces, al final, se transformó en un proyecto sobre lo que a mí me indignaba no saber. Es hermoso, sí, volver a las genealogías, ese trabajo de archivo tan... tan necesario. El libro es hermoso, ¿no? Solo como objeto artístico, por supuesto, gracias al aporte de Power Paola, artista que hizo los dibujos, las ilustraciones, los cómics y también la letra súper especial. Yo leí que era... que vos pensabas en un material que te hubiera gustado leer, a vos cuando hubieras tenido 14 años y recibir ese regalo, así que... Sí, un poco como el gen este de, bueno, un proyecto sobre por qué no sé esto, también se transformó en cómo hacer para que esto sea digerible por una persona de 14 años. Que digo 14 años no de casualidad, sino porque para mí fue la edad en la que... lo único que me importaba era la música. Entonces, hoy con internet tenés acceso a todo y al mismo tiempo es tanto todo que no tenés acceso a nada. Y a veces, creo que hoy, 2021, y esta época que vivimos, la curaduría y lo recopilatorio tomó una importancia mucho más grande que en otra época. Porque es tanto lo que hay que a veces el resumen es lo que te salva de poder conocer cosas y no perderte de otro. Totalmente. Y Power Paola me parece como fundamental para que puedas acceder a eso. Absolutamente. Es muy lindo objeto artístico. Y también es muy interesante cómo va engarzando los relatos entre sí y cómo también visibiliza tantas injusticias que, bueno, nos indignan y que se repiten. O sea, esto pasó de vuelta otra vez. Y me gustaba porque me parecía interesante que en el libro se ponen en evidencia dos conceptos claves para los feminismos, como son la interseccionalidad y la sororidad. Porque, por un lado, todas estas mostras fueron invisibilizadas y violentadas simbólicamente. Pero algunas lo fueron más que otras. Porque aparte de ser negras, pobres, lesbianas, trans, travestis o no tener cuerpos hegemónicos. O sea, eso se repetía en las historias que vos contabas. Y también como cuando parece que no hay nadie que te dé una mano, aparece otra mujer que te haga piecito y pueda subir y ayudarte. Entonces te quería preguntar cómo pensabas, cómo habías visto estas cuestiones dentro del libro. Bueno, por empezar, yo me fui enterando de historias de artistas a partir de lo que relataban ellas mismas. Como que me encontré con Jackie Jane, que es una artista trans de soul de los años 70's de Estados Unidos, pero que hizo su carrera en Canadá. Y qué raro que esta cantante de soul trans, que está en un mural gigante en un edificio en Canadá, y que es increíble lo que hace. Yo nunca escuché ni el nombre. Y me fijo y durante 20 años o 30 años no se había editado nunca nada de ello. Y la persona que realmente se interesó por ella y se puso a investigar y como reflotó su historia, fue una periodista mujer. Y creo que hay como un interés sobre lo que no está o sobre lo que estuvo de parte de artistas que son pares, que tiene que ver con una urgencia de creer que existan esas referentes y esas historias, también para poder ganar una discusión interna y externa. Y no solamente una discusión banal de mesa de, no, mentira, está ella, sino también como un recorrido personal. Y está como esa impronta de visibilizar y de querer que existan esas historias que están ahí. Entonces siempre es de una colega a otra colega. Es como muy loco cómo se repite la historia. Y de hecho, bueno, no sé, una historia también muy simpática es como esta Big Mama Thornton, que es una artista que escribió Howndog, que fue la canción que hizo famoso a Elvis Presley en la tele. Y que también escribió una de las canciones que hace Janie Joplin. Ah, no sé si fue el nombre. Una canción muy popular que hace Janie Joplin. Y Janie Joplin, Elvis nunca nombró a Aimea Thornton, nunca habló de esta canción. Le saqué hasta los pasos de baile a Aimea Thornton. Que de hecho, la canción de Janie sí la escribió de ella, la de Elvis. No la escribió, sino que fue esquinita para ella, pero la interpretó igual que Elvis. Y Janie la puso en el booklet de su disco, la llevó de gira con ella, la presentó ante todos los escenarios que pudo. Y Elvis nunca la nombró. Mima década, misma época. Claro. No de la canción, pero sí vivos. O sea, él vivía. Se murió después Janie. Entonces, como que ese tipo de cosas están ahí presentes en las historias todo el tiempo y no las podés obviar. Están ahí, como que decís... Uy. Se nombran todo el tiempo, se defienden todo el tiempo, se dan pie todo el tiempo. Y al mismo tiempo, qué redundante, yo escuché desde chiquita la historia de que entre minas estaba todo mal. Totalmente. Y que había una competencia y que solo había lugar para una. Pero en la historia es otra cosa lo que está escrito. Entonces, sí, se nota mucho eso a lo largo del libro. Tal cual. Y otra cosa que me gustaba mucho en el libro, que me parecía muy destacable, era la relación entre las mujeres artistas y la maternidad. Vos hiciste una reflexión genial ahí, que estaba buenísima, que es que había solamente cuatro posibilidades. No ser madre, ser madre y retirarte del ambiente, ser madre y cargar con el estigma social de que abandonaste a tus hijos para dedicarte a la música. Y la otra era ser un varón cis heterosexual, ser padre o no, que nadie te lo pregunte, tener hijos con tu hermana, tu perro, era lo mismo. Porque, o sea, eso es tremendo y más allá del chiste, ¿cómo te interpeló esto como madre y música? ¿Y cómo ves hoy esta relación? O sea, ¿qué tan hostil es el mundo de la música hoy para ser madre? Mirá, siempre cuento una anécdota, que no está bien que la cuente, pero no digo su nombre y apellido, así que está igual. Siempre cuento una anécdota muy chiquitita que me pasó a mí, que fue que un día yo estaba en un recital en una provincia de Argentina, estaba por salir a tocar y el cantante de la banda con la que estaba tocando, o sea, ya estaba tocando y tocaba una banda antes que yo. El show era un show moderado. Tocaba una banda principal y habían como cuatro bandas que te lo nieban, entre esas bandas estaba la mía y la de este chico. Y, digamos, no era un recital para 50.000 personas. Y este chico estaba muy nervioso del camarín, en un momento, bueno, salgo, salgo, y yo no sé mucho hablar. Y dice, no, lo que pasa es que está naciendo mi hijo, acaba de nacer hace 10 minutos. Yo lo miré y le dije, pero, ¿en otro país? No, no, acá en el hospital. Pero, ¿por qué estás acá? No, es que no estoy bien pareja con la madre. Pero, ¿está tu hijo en el hospital? Sí, lo que pasa es que yo tenía hasta recital, así que mañana a la mañana voy. Y entendí que, bueno, que hay un montón, o sea, después a mí me pasó que yo quedé embarazada y que por más ganas que tuviera yo del octavo mes al cuarto mes de que nació mi hijo, el octavo mes de embarazo, no podía moverme. Tenía que caminar descalza por la calle el último mes de lo grande que tenía los pies. O sea, no existía la posibilidad para mí de tocar y a la mañana siguiente ir a ver el bebé porque era un cuerpo gestante. Entonces ya tenías ahí como el factor del cuerpo gestante. Pero aún así, si no hubiera un cuerpo gestante y el cuerpo gestante fuese, no sé, de mi novia, y yo no estaría jamás tocando a las doce de la noche con mi hijo naciendo. ¿Y si estudié haciéndolo? Vamos a suponer que sí. Y digo, bueno, ya fue. Como cuento de una de las historias, ¿no? A Aretha Franklin que dijo, bueno, me voy a dedicar a mi carrera, voy a dejar a mis hijos que tienen diez, doce años, no sé. Ella tenía doce años. El mundo me juzgaría de una forma que jamás juzgó a ese chico. Creo que la única persona en ese camarín que estaba mirando con ojos desorbitados a ese chico era yo. El resto era como, qué campo, qué campo. Pobre boluda, está ahí como en reacciones, o sea, acá rock y algo. Sí, cómo ama la música, ¿no? Cómo ama la música, cómo ama la música, esa pasión. Y como esa historia chiquita me quedó acá grabada porque fue como, bueno, mucho de construcción que quieras meterle. El mundo hoy es el mundo que es. Y el tema de la maternidad, una de las historias principales de por qué muchas músicas, a partir de que son madres, se corren de la escena, no es tanto el mandato, sino la responsabilidad de la madre de querer criar a sus hijos y después volver. Hay muchas que dicen, bueno, los primeros años, a Pati Smith me voy a dedicar los primeros diez años a estar con mis hijos y después vuelvo a la música. Y hay algo que tiene que ver con lo políticamente correcto, lo social, el mandato, lo ético, lo personal, lo que vos quieras, pero que, bueno, en la historia del rock de los varones cis no se ve. No se ve al punto de que también yo he escuchado historias como que Bob Dylan arma su gira acorde a la cantidad de hijos que tiene en cada país. Entonces dice, bueno, me voy a Bélgica, así veo a Pablito, me voy a España, así veo a Josecito, y va visitando así una vez por año a sus hijos. Como cosas que son inimaginables en la carrera de las mujeres, que con dos hijos ya se retiran, y hay tipos que tienen 40 hijos por todo el mundo y son unos capos. Muy organizados, aparte. Organizados, además piensan en sus hijos. Organizan su gira. Gracias que los van a visitar. Sí, no, es realmente, eso en el libro se ve... O sea, no puedo hablar como, me cuesta mucho crear un marco político o algo alrededor del tema de la maternidad y la música, porque es tan absurdo lo que pasa, que se me escapan así como anécdotas y pensamientos, y nada, es como, es un debate muy largo y que todavía está en proceso. Sin mencionar, no sé, está mi manager a dos metros de mí, que me está escuchando, pero que cuando nos íbamos de gira y yo estaba embarazada, o cuando nos íbamos de gira y yo tenía un bebé, no podía conseguir que el camarín sea libre de humo. Hoy, que usamos barbijos para todo y qué sé yo, y pensado, pero era como recuerdo de productores diciendo, hola, no puedo garantizarte que nadie va a fumar en el camarín. Y ahí llegaba todo lo que podía hacer con mi embarazo y el bebé en el rock. Tremendo, tremendo. Recién decías, hace un ratito, y también yo te lo escuché decir hace un par de años, mejor dicho, que un par de años antes de volverte feminista, cuando llegaba otra mujer, la veías como una posible competencia, eso que decías hace un rato, que así nos criaron, somos de la misma generación, y eso fue lo que nos enseñaron, y sobre todo en el rock, donde había un lugar para una chica, o sea, una banda de chabones y una chica, por supuesto, ahí entonces no había más lugar, pero que el feminismo en algún punto lo que nos había enseñado era lo que decíamos antes, esta es la importancia de abrir puertas a otras mujeres, de que cuando una llegaba a un lugar de cierta visibilidad, poder decir, ella también está, como vos decías hace un rato, que pasaban con las mostras. Y bueno, me parece que vos también estás ocupando un poco ese lugar, en tanto directora del sello discográfico Goza Records, y te quería preguntar entonces cuáles eran esos objetivos, los objetivos del proyecto, y también cómo fue la experiencia hasta acá, si querés contar un poquito qué es Goza, y a qué se dedica. Es como que hay un camino medio largo entre las dos cosas, que tiene que ver con que durante muchos años, yo toqué en una escena de rock donde el 99% del público y la gente arriba del escenario y al costado de los escenarios, y detrás eran chabones, y como que era todo muy distinto, y algo que me pasaba a mí, que era muy común, era que tal vez llegaba a un festival y me decían, che, en este festival no, quisimos que toques, pero ya toca Eruka. Así que el próximo, y era rarísimo, era rarísimo porque Eruka, que Bren y Lula son muy amigas mías y las amo con todo corazón, nada que ver tenía su música con la música que decía yo, eran como dos géneros distintos, pero por completo, y lo que estaban diciendo era que no podía ver más una mujer en el festival, al frente, porque era raro, y me lo decían en la cara, y yo no lo veía mal, y para mí tenía sentido, y era como, ah no, ya toca Eruka, entonces eso que para vos tenía sentido, no me pregunten por qué, era como, claro, se transformaban en las personas que no te dejaban trabajar, y eso se repetía todo el tiempo, era muy raro, muy raro, o te decían, bueno, estoy pensando en, a ver si podemos hacer una gira, y te decían, no sé, me acuerdo, no sé, Circe en ese momento, Eruka, Utopians en ese momento, y eran tres bandas de rock que de verdad no tenían nada que ver, era como, como yo dijera, vamos a hacer una gira, con babasónicos, con hermética, y con Juan Ingaramo, y era como, no tenían nada que ver, y para nosotras todo era, era como, bueno, y se había transformado también en un fetiche, inclusive para el público, el público, si empezaba a consumirlo, porque, como no sé, porque había antenas arriba del escenario, no me preguntes, algo muy raro, y que lo normalizabas, y avanzabas, y de repente en un lugar muy hostil, y cada vez que aparecía otra banda con pibas, era como, era una cosa rarísima, insostenible, pero bueno, como, la discográfica eran todos tipos, los managers eran todos tipos, los curadores eran todos tipos, los productores eran todos tipos, pasaba, y en el medio, no sé, era un espanto, era un espanto, era una vida que yo miro para atrás, y no lo puedo creer, y bueno, y cuando se empezó a quebrar eso, lo que empezó a pasar era que, mi cerebro cambió por completo, yo dejé de sentir esas cosas, y dejé de recibir esas cosas, pero lo que empezó a pasar fue que me di cuenta que, lo que yo más quería, era, tocar con pares, y que los managers sean pares, y que los productores sean pares, y que los curadores sean pares, y que pares, y, y, entonces cuando me empezó a pasar eso, me di cuenta que, no me importaba si a mí me había no mal en la música, que lo que más me importaba en el mundo, era que si yo tenía una posibilidad de tocar, sea, en un lugar muy distinto al que toqué durante 10 años antes, porque era un lugar muy poco feliz, horrible, que me estaba destruyendo, pero el alma, y, y que me estaba volviendo un ser horrible, y, y ahí me di cuenta, también a partir de, no sé, siempre, siempre cuento que, una charla que tuve una vez con Julián Mendolini, que me dijo, que yo le dije, bueno, yo no voy a tocar más, me voy a retirar de la música, y, y bueno, Juturoc me empezó ahí a tender una mano para hacer cosas, y dije, bueno, a qué me dedico, pero la música no es lo mío, porque la verdad que no quiero tocar nunca más en ese bar, no quiero tocar nunca más con esa banda, no quiero tocar, no quiero hablar nunca más con ese periodista, así que no voy a hacer más música, tal vez puede haber otros lugares, otras bandas y otros periodistas, y es re loco, porque, eso pasó hace, cuatro o cinco años, y, eso que estoy contando, hoy parece una estupidez, porque hoy, una nota con una periodista, y un show con bandas de pibas, y un festival, es algo como, moneda corriente, y en ese momento, era impensado, era impensado hasta el punto de que, han habido casos de, no sé, una de mis mejores amigas, salió en la etapa de Rolling Stone, y su portada en Rolling Stone, tardó un año en salir, porque no le querían dar a una periodista mujer, o sea, de verdad que, era algo impensado, entonces, Goza apareció, mi vida, como una forma, de, de ver si, servía de algo, como plataforma, para artistas, que se iniciaban en la música, o artistas, que tal vez, están hace mucho tiempo en la música, pero no les interesa pegarla, o firmar con un sello discográfico, para desarrollar su carrera, sino que lo único que quieren, es hacer música, y tener cuidado con sus canciones, subirlas, en un lugar cuidado, no con, una plataforma por la computadora, o, no sé, o esperando que alguien los firme, como que Goza, es más eso, es una plataforma de cuidado, para artistas que se inician en la música, o artistas que están hace mucho tiempo, y están como por fuera de la línea más capitalista, de, de, de la industria musical. Y es un sello que se dedica exclusivamente, a, eh, sacar artistas mujeres, lesbianas, trans, travestis, de la diversidad, eh, porque eso no, no lo mencionamos, y, y capaz alguien no lo sabe. Sí, tiene que, es un sello que impulsa a la equidad, y, en un principio tuvimos la posibilidad, eh, de grabar, y grabamos, eh, entre 15 y 20 proyectos distintos, eh, a Donorium, y después con el tiempo, eh, nos dedicamos más a la distribución digital, y, y a este tipo de acciones que van surgiendo alrededor de ellos. Bien. Y con el apoyo siempre de la difusión de Futuro. Sí, por supuesto. Eh, por otro lado, el 20 de marzo de 2020, es una fecha más que clave, porque fue el día en que se decretó la cuarentena total, salió tu último disco, ubicación en tiempo real. Leí que el nombre te lo sugirió Charo López, y que te gustaba, no solamente por esa noción, de captar un momento concreto y único del presente, sino también por, que es una herramienta de supervivencia para nosotras las mujeres, ¿no es cierto? La ubicación en tiempo real, de mandársela a una amiga cuando vamos a algún lado. A mí también me gustaba pensarlo, de hecho, cuando yo lo vi, lo relacioné instantáneamente con esto que estábamos charlando, de, un poco de, de que sos una artista hija de tu época, ¿no es cierto? Que estás como ubicada en tiempo real, por decirlo de una forma, y haciéndote cargo de esta época transformadora, y también aportando tu granito de arena a esta transformación. Más allá de esa interpretación personal, te quería preguntar, ¿cómo fue tu recorrido, cómo fue el recorrido del disco en este poco más de un año en el que salió, en el que sé que lo presentaron en vivo muchos meses después de, de lanzarlo, también que tuviste nominaciones a premios súper importantes, como Grammy Latinos y los premios Gardel, ¿cómo lo estás viviendo? No sé, ubicación en tiempo real es como que, tiene un proceso así re raro, cuando empezamos a hacerlo, en el verano, el 2020 lo estábamos terminando, y el disco iba como en contra de todo lo que podía pedirte tu prensa, era como, son siete canciones en lugar de doce, las canciones duran seis minutos en lugar de tres, era como todo iba en contra, y nunca había sido tan feliz con un disco, era como, me encanta este disco, es la primera vez que hago un disco, que me da muchas ganas a mí de escucharlo, y dije, ay, qué feliz, qué feliz, entonces decidimos que como nos íbamos de gira, estábamos, íbamos a estar en México, todo marzo, y en Estados Unidos, en el festival de Sadduest, teníamos como, no sé, siete shows en ocho días, en una semana, entonces decidimos que el disco tenía que salir, cuando estábamos en uno de esos shows en Estados Unidos, entonces de esa forma, ni nos íbamos a enterar que salía el disco, era como, bueno, salió el disco, y no íbamos a estar pendientes de que salió el disco, íbamos a estar re en una, como el artista en el nacimiento de su hijo, como el artista en el nacimiento de su hijo, ¿viste como te dicen, un disco es como un hijo, y tenían que matarlo? Bueno, un disco es como un hijo de ese pibe, para mí, y nada, finalmente como que dijimos, hagamos eso, así no estábamos pendientes de la respuesta de la gente, porque ya sabemos que es un disco que tal vez no le gusta a nadie, y la vuelta del destino decidió que el día que salió el disco, estaba toda la banda en cuarentena obligatoria, en una casa en Capital Federal, porque nos habíamos devuelto de México, prácticamente deportados, se suspendieron todas las giras, y mientras estábamos en aislamiento obligatorio, la banda junta, el 20 de marzo, yo hago un posteo, como bueno, en un par de horas sale el disco, y a la hora sale Alberto, y dice, y en un par de horas, el país entero se cierra, y fue como, ay, qué timing, de mierda, porque ahora, tipo, 12 de la noche, yo mañana no puedo decir, y qué les pareció el disco, tipo, el planeta está aislado, como, ¿a quién le importa tu disco? Y, así que fue como, muy irónico todo, y de repente, empezó a pasar algo también re loco, que fue que, esos 14 días de incertidumbre, todos pensamos que íbamos a estar 14 días encerrados, entonces, la mayoría, esos 14 días, era como, bueno, te voy a seguir pagando el sueldo, estos 14 días, o estos 14 días, bueno, voy a bancar estos 14 días, o voy a ver, estaban todos con la masa madre, y, con los maratones, entonces, de repente, era como, el disco me está re acompañando, la gente sacando las canciones con la guitarra, y fue re lindo, y nadie sacaba un disco en ese momento, yo no hubiera sacado un disco en ese momento, fue una casualidad, y, y quedó como un disco pandémico, y, y después el tiempo pasó, y la masa madre se puso fea, y te dejaron de pagar el sueldo, y fue un año horrible, y, y, y fue raro, como que en diciembre, recién tocamos el disco por primera vez, y, nos nominaron a un Grammy, eh, que fue como, como que, tipo buenísimo, nos miramos por acá por internet, como todo muy bizarro, ¿viste? no es que, es como que, es feliz, pero al mismo tiempo, es el apocalipsis, entonces, cuán feliz podés estar, y, es como la canción de la Limponissette, que te ganaste la lotería, y te caíste del avión, y, y, y después los Gardel, y ahora también, ¿viste los Gardel? y decían, bueno, en junio, ¿qué es un estrés? ¿qué es un zumlo de junio? Un zumble. Entonces, es como, no sé, y, y, está bueno, saber que a la gente le gusta, es re lindo, tampoco, se puede salir de gira, ni se puede tocar mucho, así que, qué sé yo, me hace muy feliz, que me guste el disco. Bien, y la última, ya te libero con esto, eh, también, alguna vez te escuché, bueno, yo escucho mucho la radio, entonces, te he escuchado ahí mucho, decir que pensabas, creo que fue en 2018, que esta ola del feminismo, que estábamos viviendo, era como un agujero negro, que había que aprovechar, a meter, todo lo que se pudiera, en ese agujero, porque después se iba a cerrar, un día. Entonces, un poco te quería preguntar, ¿cuáles te parece que son hoy, los derechos y reivindicaciones, más urgentes, dentro de los feminismos, y de los colectivos, LGBTQI, aparte, por supuesto, del grito de ni una menos, que lamentablemente sigue, más vigente que nunca? No sé, no me siento capaz, muy capaz de responder esa, pregunta, sí me parece que, tengo la sensación de que se están construyendo un montón de espacios para habitar, alejados de un montón de problemáticas de antes, que tienen que ver con, no sé, como, a mí me pasa, que, tengo un hijo, con, con una persona con la que estuve 10 años, mi compañero de banda, que es uno de mis mejores amigos, y no es mi pareja, y estoy de novia con una mujer, y todo mi entorno y todo mi alrededor está construido de una forma donde para mí eso es totalmente normal, para mi familia es completamente normal, para mis amigas es completamente normal, pero porque yo tengo como un exceso de privilegios, donde no vivo ningún tipo de, o vivo muy pocas, opresiones con respecto a eso, entonces de repente te acomodás y decís, todo cambió, y de repente no te das cuenta que el 99 o el 9% de la población mundial no está en tu situación, y si quisieran salir del closet de grandes, o quisieran tener una familia ensamblada, o si quisieran contarle a sus padres, o si quisieran, y tal vez los matan, y entonces ahí yo me doy cuenta que, que a veces, siento que esta nueva ola del feminismo, a las personas que tenemos un poco más de privilegios, nos hizo, nos dio la capacidad, y está buenísimo, porque en esa burbuja podemos escribir libros, y podemos hacer podcast, y podemos hacer asambleas, y podemos hacer un montón, y se pueden meter en la política, las personas que se quieren meter en la política, y pueden todo, pero sí entender que es una burbuja, y que para el resto de la población, y para la mayoría de la población, ese feminismo todavía no llegó, y la única forma de que llegue, es que sea, o desde el anarquismo, o desde el Estado, pero que llegue a la base, que llegue a los sueldos, a los trabajos, a la gente que está matando en la calle, que están muriendo, que como que, eso es lo único que yo sí puedo ver, desde mi punto de vista. Gracias Barbie, por haber venido, por un placer la verdad, charlar con vos, y gracias también por la rabia, y el amor, como decís en el prólogo del libro, con el que hacer las cosas, que bueno, se nota, y es muy necesario. Chao. Gracias por ver el video.